¿Cómo están gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal Y chicos en el día de hoy como pueden ver acá Tenemos el álbum del Mundial FIFA World Cup Qatar 2022 El álbum oficial de Panini Y vean, vean gente por fin lo logré obtener Y tengo aquí 3 sobrecitos para estar llenando Vamos a revisar el álbum un poquito por encima Y les quiero decir de que Este va a ser el primer video del álbum Ya después si consigo más stickers Por ejemplo, lo conseguí 10 stickers Hago otro video abriendo 10 stickers o algo así Y miren, acá está el álbum Esta es la edición de Colombia Y por aquí tengo los 3 sobres que me compré Así que en el día de hoy estaremos viendo estos 3 sobres A ver que nos sale Y pues pegándolos en el álbum ¿Te imaginas que nos salga Messi o algo así? O Cristiano Ronaldo O Neymar O algún famoso Ahí está el sobre Se ve muy muy chévere La verdad me gusta muchísimo Y pues bueno, vamos a abrir el sobre El primer sobre Vale, ya hemos abierto el primer sobrecito Me tocó abrirlo fuera de acá Así, o sea, pausando el video Porque Pues el tengo con una mano Y con la otra mano estoy grabando pues El video A ver, que toco aquí Vamos a darle la vuelta Acá está, acá está el jugador Joel Morrell Creo que se pronuncia así Ahí se ve bien como el diseño Está muy bonito Me hubiera gustado más que fuese otro color Pero bueno, no pasa nada Acá está Rubén Vargas Pasamos aquí Opa Ferrantor Ferrantor Mira, pero Karim Benzema salió No salió Karim Benzema en el primer sobre Opa Me sirve, me sirve, me sirve Ahí está Karim Benzema Y atrás creo que alcanzo a ver que era un estadio Karim Benzema Está bacanísima la carta Y aquí un estadio Estadio 974 Ahí está Vamos a abrir el segundo sobre Ya tengo acá los stickers del segundo sobre Y por lo que puedo ver acá Hay un estadio enseguida de primero Vamos a darle la vuelta Aquí está el estadio ¿Qué dice ahí? Estadio Califa Internacional Califa Internacional Estadio Eh Ahí toca un jugador de Uruguay Rodrigo Bentancur De manera que nos toque Messi A ver Alfredo Talavera Jugador de México Vale Y creo que acá Acá se va a ver otro estadio Si, otro estadio Y Pedro Miguel Jugador de Qatar Ando un poco enfermo Así que si me cuñan Que andan así Bueno Este es el estadio Ahamad Bin Alstadium Ok Vamos a abrir el tercer sobrecito Y último A ver que nos sale Vale Acá está Y tenemos otro estadio Madre Dios mío Ah no Mira ve Uy Un sobre doradito Italia dice ahí Aquí se acaso Hasta ver el reflejo del celular Eh Mío grabando ahí Dice Italia 1938 Estos son de los De los doraditos Viejos esos De los equipos Bueno antiguos Si Va a lavar un poco Las cámaras Se ve horroroso Pero no sé ya Por qué Por qué será O en el caso Y ahí se ve Mira Italia 1938 Nos tocó La mascota Del mundial Ahora Y tiene un reflejo Bacanísimo Mira Y se ve el logo De Panini Así Por colores Y se ve Hasta se refleja Lo que Lo que Bueno Lo que El celular A ver Que toca aquí ahora Ya no creo Que toque Bueno jugadores Pero bueno Y mira Tienen ese código Por si lo quieren Canjear Que es del álbum Del álbum virtual Bueno por si Alguien lo quiere Tiene álbum virtual Y lo puede canjear Pues ahí está el código Para que lo canje Vale Nos tocó otro jugador De México Luis Romo Perfecto Y el otro Creo que alcanza a ver Puedo ir por atrás Quiero ir a España A ver Eh Ah no Si 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 España Robert Sánchez Jugador de España Y el otro Es un jugador De Eh Andreas Esco Olsen Y bueno Ahí están los stickers Los stickers que conseguimos Todos estos Ahora vamos a pegarlos Y volvemos Vale Ya he pegado Todos los stickers Aquí están Todas las Las partes De atrás Que a nadie le importa Y ahora si Vamos a ver Mira aquí está Los sobrecitos Las esas Vale Vamos a ver Todo lo que hemos conseguido El álbum Primero En la página Número Dos Por decirle si Ahí está ya La mascota Si la página número Porque le quiero dar Una Está la dos Página dos Está la mascotica Del mundial Nos falta El sticker 5 Para completarla Acá en la parte De los estadios Tenemos Dos Tres estadios El estadio Califa El del 909 Y el otro Acá hay publicidad Las tablas Acá nos hablan Del álbum Los álbumes Los stickers Y en la parte De catar Tenemos A Pedro Miguel En la parte De catar Avanzamos Aquí sigue Ecuador Sí Ecuador Seguimos avanzando Para que no tengo A nadie Acá tampoco Tengo a nadie Acá tampoco Tengo a nadie Obviamente Porque no hemos Abierto Tres sobres Sabes Porque tengo Mucho Pero ahí De paso Le voy Usando el álbum Acá tenemos A A Joel Morel Que fue el Primero que nos salió Argentino Tengo a nadie Arabia Sotite Tampoco México Tengo Alfredo Y A Luis Romo Ahí está Seguimos avanzando Polán Ah es Francia En Francia Tengo A Karim Benzema Uy 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 Esta apertura No fue bien O sea Para tener Solo tres sobres Nos salió Dos duraditos Así Y Karim Benzema O sea No fue bien 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 Seguimos avanzando Acá está Publicidad En España Tenemos A Robert Sánchez Robert Sánchez Y A Fernan Ferran Torres Costa Rica Aquí está Japón Ok Este Béjica Canadá Marruecos Croacia Brasil Serbia T Mira Aquí tenemos A Rubén Vargas No tengo tantos jugadores Obviamente Porque no me ha venido Tres sobres Pero Yo creo que En dos días Voy a comprar Cinco sobres Más O algunos Sobrecitos Este Pero si no Los voy a grabar Para Youtube Y Bueno Si les llego a hacer Les mostraré Aquí Al final del video Un videito extra Pues mostrando Lo que hemos conseguido Con ese sobre Y acá ya Al final Tenemos a Italia De 1938 En el Bueno En un mundial Antiguo Acá está Todo el museo De FIFA Acá están Los de Coca-Cola Que sea Me toca ver Un poquito más A fondo Como se consigue Todo eso Porque no se ve Muy bien Y Bueno Son muchos Y acá más atrás Pues están Los Los Records Están todos Los records Esos Y aquí ya está La parte De los primeros Que se pueden conseguir Y aquí está El álbum Y pues bueno Gente Espero que les haya gustado Muchísimo este video Del álbum del mundial Ya cuando consiga Más pegantina Estaré subiendo Otro videito más Bueno Si denle like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Adiós